Un llamado a autoridades ambientales hacen quienes en los alrededores del Palacio de Justicia han observado la realización de una obra urbanística que allí se adelanta. La parte que constituía la andena y la parte material no tuvieron en cuenta que ellos afectaron el árbol. ¿Por qué lo afectaron? Porque al árbol le cortaron las raíces, las primarias, que son las que sostenían el árbol. Los otros árboles también se están ladeando. Según la comunidad los llamados se hacen ante lo que ellos aseguran ha sido el debilitamiento de las raíces de los árboles en el sector que al parecer por las intensas lluvias de los últimos días ya se ven ladeados y algunos ya empiezan a caer como este que ahora reposa sobre un kiosco ubicado en la zona. Evita la paga de los árboles que en la obra que están haciendo, cambio de losas, ellos tenían la intención de tumbar todos los árboles. Hay siete árboles, de los siete tumbar cinco. Y entonces, pero esta mañana con el asunto de la llovina, se debilitaron los árboles, quedaron debilitados por unos trabajos que ellos hicieron. Que una niña de la CAS la semana pasada les dijo que no removieran tierra ni arrancaban raíces porque los árboles se quedaban debilitados. Ellos hicieron caso a omiso a la situación y el fin de semana se dedicaron a eso. En el día con el aguacero hoy se cayó el palo de mango, fue una caída muy lenta, gracias a Dios, no fue de un solo golpe y cayó encima del kiosco. La reacción de la comunidad no se ha hecho esperar, pues temen que los árboles en esta condición sean removidos de este sendero peatonal. ¿Qué tiene que hacer un arquitecto o un ingeniero civil para edificar o levantar una obra, mirar cómo lo va a hacer y de manera de preservar los árboles? Eso es la parte estética, ¿dónde queda la parte natural, o sea, la vegetación? Estamos quejándonos que no haya agua, estamos quejándonos que el calor, estamos quejándonos que la biodiversidad de las aves, de la fauna, de la flora se está acabando, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Un llamado a entes competentes en infraestructura y medio ambiente hacen quienes en la zona advierten la afectación a la arborización de esta parte del sector comercial con la obra urbanística que allí se adelanta.